Para atrás mejor, ¿no? ¿Vete? Este está para allá, tú mejor, le tira para allá. No tiene gancho atrás, no tiene gancho. ¿Ah, no tiene gancho atrás? Tiene que tener, ¿no? Sí, tiene, tiene. Claro, tiene un tubo. Sí, no tiene gancho. Tiene, tiene gancho, no tiene gancho. Vete para allá, carrito. Pero no veo dónde tiene gancho. No, no tiene gancho.